Hoy tengo que ir al súper, no tenemos nada en casa y ya que está se me ocurrió un juego No sé si en realidad es un juego o qué, pero me da curiosidad saber qué tanto puedo comprar con 50 euros en el supermercado en Barcelona y qué mejor que hacer una serie donde cada día voy a un super diferente. Hoy vamos a empezar por Carrefour, Carrefour. ¡Vamos! ¿Agarraste bolsas? ¡Ahora no! Pero la que tiene prisa sos vos. ¿Y quién te voy a dedicar al supermercado? ¡Yo, pero no hay nada! Y como no queremos comprar un montón de porquerías nos vinimos a comer primero Bueno, ahora sí vamos al super Las reglas del juego deberían ser pareja para todos los super, eso quiere decir que la lista de compra debería ser siempre igual, lo que sí se vale cambiar marcas. Probablemente en Mercadona no voy a encontrar otra que no sea sendado. Lo que no puedo hacer es comprar a Drede un producto más barato en uno que en otro Vos vas a tener que ir sumando todos los productos que compramos, pero esa baja, esta es la que sube porque me mandaba por esa. Nos convenía subir por el ascensor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que caminar toda una rampa para atrás. Mirá, vienes una paloma se vas a comprar. Todo el mundo compra en Carrefour. ¿Esto lo llevan a ver los nenes? Sí, encima lo puedes utilizar para ir a comprar porque tienes carrito. Es una genialidad eso. Carrito. Mirá, esta genialidad de llavero. Tengo que definir la lista y lo voy a hacer con productos que consumimos nosotros realmente. Me debatí por hacerlo por productos que lo puede interesar a la mayoría, más genéricos, pero preferí comprar cosas que nosotros realmente consumimos, que es un poco más real. No da comprar cosas que mis hijos no van a comer. Por ejemplo, nosotros ya compramos el pollo cortado, fileteado, no lo voy a comprar la pechuga entera, porque es más barata, para que me cuadren el presupuesto. Bueno, embutidos no vamos a comprar. ¿O sí? No, verdulería primero. Vamos por orden. Me gusta este super que es todo muy amplio. Muy grande todo. Mirá que tenemos 50 euros nada más. Y hablando de presupuesto, yo creo que con 50 euros vamos a estar redondos. A ver qué tanto puedo comprar y sobre todo si puedo repetir la misma compra en diferentes supers. Bueno, podemos llevar un jamu, pero una pechuga de esas está buena. ¿Cuánto cuesta? 2,55. Es esta. Ah, la de pavo 2,55. ¿Y 2,79? La otra. El de polio, pollo. Tenemos 3 por 2 ¿en qué? Voy a llevar este. Muy bien, así me gusta, ahorrando. Es 1,59 por 2. 3. No, 3 por 2 ¿no era? Ah, está bien. Estás con 18, vamos. Muy bien, ahora tenemos que ir a la verdulería, ahora sí. Tenemos dos carritos porque tenemos que comprar más cosas. Pero el objetivo es hacer uno de 50 euros, a ver qué podemos comprar. Tomate para untar, fundamental para los desayunos. Eso es muy de Barcelona, muy de Barcelona el tomate para untar. ¿Cuánto? No dice. ¿Acá? 2,99. Que va suelto. Ah. Bueno, va suelto. 2,99 el kilo del tomate para untar. Esto es lo que haces, te compras un pancito, lo cortas al medio y lo frotas así. Le sacas todo el jugo. Y primero compras bolsas reutilizables para no... Muy bien, para no llenarte de plástico. Y tomates para ensalada. Carrefour tiene muy buena verdulería, muy grande la verdulería del Carrefour. Muy buena. La del Mercadona no me gusta nada, es re chiquita. ¿Cuál estás llevando? Estos, los cupaco 1,65. 1,65 el kilo. Son ricas. Son así marroncitos, pero son jugosos, carnosos. Los cherries, ¿para quién? Para mirá la diferencia de precios. 6,99 el kilo. Pero vamos a llevar un kilo. No te zarpes, no vamos a llegar con los 50. Ah, esto sí es algo que comemos bastante. Maíz o choclo, como se le dice en Argentina. 3 euros salen. 3 euros, los dos choclos. Y unos champi para una salsita podemos llevar también. Están muy raros. Sí, pero yo no sé cómo se cocina esto. ¿Cómo? Hay de las cosas. Bueno, ya el carrito va tomando forma. Tenemos que pesar los tomates, pero entre los choclos y esto, ¿cuántos llevamos? Los choclos serán 3 euros cada uno, ¿no? 2,99 cada uno. O sea, acá llevamos 10,16. ¿10,16? No nos va a alcanzar 50 euros. Y faltan todavía los tomates. Y la fruta, banana. Y aguacates. Pero aguacates, me parece, los voy a dejar afuera. Bueno, estos no están malos. Vamos a llevar 2 aguacates. 2 euros. 2 aguacates. No están mal de precio. Tomates cherries, 1,72. Los tomates para untar, 1,99. Y 0,80 los tomates negros. ¿Cuántos llevamos? 16 con algo. 16. Venimos bien. Para el presupuesto de 50. Quizás nos sobra. A las bananas no agarré. Son por unidad, no por kilo. ¿Las metemos en bolsos directamente las pesos? Sara, es que tenés congatado con una cinta, igual, y con otra bolsa. Espero que no tengo más. Ni tengo. Perfecto. Gracias. 0,78 las bananas. 16 con 40. Iba a llevar unas uvas, pero viajaron mucho. No les vamos a quedar. ¿De dónde son? De Perú. ¿Y qué tenés contra los hermanos peruanos? No, contra los hermanos peruanos, nada. No, tenemos problemas con la contaminación peruana porque mejor compré alimentos de proximidad. Sin repetir y sin decir eh, decime en 7 segundos 7 productos que sí o sí vas a comprar en el super, como por ejemplo pollo. Pollo, tomates para untar, huevos, aceite, aguacate, yogur y alguna otra cosita más voy a comprar también. A ver cuántas comidas podemos hacer con los 50 euros. A ver. Huevos. Acá con esto no se jode. Gallinas sueltas. Camperas. Criadas, no sé cuántos. Que no son de corral ni nada. Son un poco más caros, pero hay que respetar a las gallinas. Hay que revisar porque mirá. Todo roto. Qué desastre. Este extra fino de pollo es el que compro para milanesas. 4,89. Quedan buenísimas, finitas. A los nenes les gusta. Pero si no, este es el mejor. El de fajitas. Es un laburo porque ya viene todo cortado en tiritas, pero las hago milanesas y a los nenes les gusta mucho. Así que voy a llevar este. ¿Cuánto cuesta? 4,79. La perdida en el... la necesito. Tiene los cálculos. Ahí está. Sumame 4,79. Las fajitas, los pollos en tiritas para hacer las tiritas para los nenes. ¿Cuánto? 6,90. Y un queso habría que llevar. Un gouda. Mirá, acá tenemos gouda. El gouda cuesta 1,99. Mirá, los bocaditos estos del pseudo pollo, 3,99, no están malos. Eran ricos. Mirá, y hay filetes de merluza empanados de mentira también. 4,95. Sí, no está tan mal. Estos verdes no me gustan a mí. Yo soy de los de euro. De los amarillos. Si me voy a engañar comiendo salsa carne, que sea de la rica. Yogur. Tenemos que llevar el yogur tipo griego. Porque a nuestros hijos les gusta la cremosidad del griego. Ah, o el natural normal. No, el de acá el natural normal no lo comen. Bueno. ¿Llevamos un salmón ahumado? Mirá. Este de acá solemos llevar. El de Carrefour. 6,35. Con esto. Tenemos 200 gramos. No es barato. Pero bueno, al final hacemos una comida. Nos hacemos unos sandwichitos con aguacate, salmón ahumado, queso Philadelphia. Ya tenemos en casa y zafamos. ¿Qué metiste? Yogur. Encontré el de riego. ¿A cuánto? 1,60. Y el salmón era 6,55. 35,2. Bueno, venimos bien. Todavía nos faltan algunos productos de limpieza. Y la leche. Fundamental. Leche de avena. Es avena y agua. Nada más. Muy bien. La otra tiene... Aditivos. Tiene aceite, sal. Sí, no. Avena y agua. Avena y agua. ¿Y cuánto cuesta? 3 por 2. 1,10. 1,10. O sea, las 6, 2,20. 2,20. No está mal, ¿eh? A ver, mamá, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? 4,40. ¿Las 6? No. 3,30. Ah, no, es verdad. 4,40. Viene... No. Momento que soy lento. Hay que llevar 4. Hay que pagar 4. 4,40. Ah, ¿lo qué decís vos? 1,10. O sea, el precio con el descuento. Ah, guachitos. O sea, 6,60. ¿Esta gente? No. Nos quiere engañar. 43,70. 43,70. Los cigarrillos, ¿no? Eran 43,70. ¿Qué tenemos? Tenemos leche. Tenemos desayuno. Tenemos... Ah, la pasta falta. Capaz que nos pasamos. No sé si llegamos. Tenemos que descartar algo del café. Pero sí vamos a tener el desayuno completo. Huevos, tomates, verduras. ¿Y huevos completos para cuántos días? Para dos días. Después vamos a ver cuánto comemos con esto. ¿Es para guirrita? No, borracha. Se nos va de presupuesto. Mira, tenemos el café, pero nos pasamos, me parece, si llevamos café. Ah, sí. Mejor llevemos la pasta. Nos falta el atún. A nosotros nos gusta el atún en frasco, de vidrio. Porque se supone que es mejor. Mira, acá tenemos. Bonito del Norte. 5,19. Está muy caro. Muy caro. El otro día compré uno, un frasco bastante más grande. Está muy caro, el Bonito del Norte. 5,19 este frasquito. 200 gramos. No, no. Yo quería llevar atún en todos los supermercados, pero no se puede este precio. Ah, 5,95 el consorcio. Y el grandote, mirá. 9,35. Una locura. Es que yo lleve un frasco de estos por 5 con algo en el OpenCore. Ese es otro dato. No hay que casarse con un supermercado, hay que ir y mirar todos. Bueno, entonces nos está quedando el aceite de oliva y las pastas. El... El atún lo descarté. A ver, igual me da un poco de curiosidad cuánto cuesta el de lata. Se supone que el de vidrio es un poquito mejor. A lo mejor es exactamente el mismo del que meten en lata, pero el de lata está todo roto. No, no es lo mismo. El atún en vidrio es como que ponen los mejores trozos. Al final, mirá el de lata. El marca Carrefour. 3,19. Las tres latitas. Me da hasta la Tota igual, capaz que no está mal. 4,10. Bonito del Norte en aceite de oliva. Encima vienen 3x2. Pero bueno. Hoy no vamos a llevar. Estos me gustan. A mí me gustan los fusilis. Estos tienen buena pinta también. Uh, estas. Ya está. Estos fusilis son lo más. 2,19. Una genialidad. Me encanta. Estas son buenísimas. Esta pasta también es buena. Nagarofalo. Estas italianas, si no me equivoco. Pero estas... No hay que le gane. Entonces... 2,19. Con esto comemos dos comidas encima. Los cuatro. Mirá. Mirá lo conseguí. Los fusilis estos. 2,19. 45. Con el aceite de oliva llegamos al límite. O nos pasamos. ¿Vos sabés dónde está el aceite de oliva? Lo que tiene mal el Carrefour. Bueno, tiene buen y tiene malo. Es que son grandes los espacios. Entonces es cómodo, pero es gigante. Hay que caminar mucho. No, mirá. Y vamos a llevar... Pero vamos a llevar más barato. Mirá la cantidad de aceite de oliva que hay. Mucha variedad. ¿Cuánto cuesta? 8,9. Está carísimo el aceite de oliva. Es uno de los más gratos. ¿Nos pasamos? ¿Qué dejamos? Yo no sé si quiero dejar algo de lo que compramos. Bueno, vamos a ver. Es un $84. Sí, el otro era de $7.50. ¿Cómo? A ver, el Borges, esto es de los conocidos, normalitos. $11.89. ¡Ah, que subió el precio del aceite! Antes estaba bastante más barato. Al final también pudimos comprar gran variedad de tomates. Ahora el Diego es fanático de las ensaladas de tomate. Choclos, maíz, mazorca, no sé cómo lo llaman, bananas, seis leches de avena, salmón ahumado, jamón cocido, por tres, estaba en oferta, y queso. Son 51.41. ¿51 con 41? ¿Para abajo con tu teléfono? Básicamente, cubrimos con esto, si tengo en cuenta una comida por persona, unos 8 desayunos, y más o menos 10 comidas. Y nos sobran leche y aceite. Eso no tenemos que volver a comprar, pero lo voy a comprar. Pero también hay que tener en cuenta que en las dos comidas estoy contando hacer dos veces pastas. Como nosotros somos cuatro, en realidad son dos comidas. No es que vamos a repetir ocho veces el mismo plato de pasta. A tenerlo en cuenta. Y también nos van a faltar algunas cosas que ya teníamos en casa, como por ejemplo el pan rallado para las tiritas de pollo. Yo creo que en líneas generales tiene muy buenos precios. Hay que tener en cuenta las ofertas que tienen en 2x3. O sea, pagas 2, te llevas 3. Ojo que los precios que te ponen en grande ya son con el descuento. Que no te pase como a nosotros. Pero en general tienen buenos precios. Es cómodo, muy grande, así que por ahora es el ganador. Pero es el único que vi. Así que veremos. A ver cómo siguen los otros supers. Gracias por haber llegado hasta acá. Si querés suscríbete y activa la notificación, la campanita, para no perderte el próximo vídeo de la serie. No sé cuándo va a salir igual. Pero mientras tanto puedes seguir con este, que te cuento todos los gastos que tengo para vivir en Barcelona. Y sin más, ¡hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!